Pero en mi ser, quiero que sepas que quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi En esta vida me pudo pasar Y aunque me este quedando sordo Y aunque me este quedando ciego Y aunque me este quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque este triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros